Creo que ya ha pasado y que está pasando, ¿no? Ella ha hecho algo, ella ya ha dejado una semilla y quién sabe todo lo que va a dar de sí esa semilla, ¿no? Yo creo que la gran obra maestra de Gata Katana es la propia Gata Katana. Cuando la gente se sigue acordando de ti, cuando le has cambiado la vida a la gente, todo lo que tenga que ver con lo artístico, todo lo que queda en forma de una obra también, es una manera de seguir en el mundo. Se ha convertido en un icono ya de la música, de la lucha feminista y de otras muchas cosas más, ¿no? Creo que hacía algo atemporal y creo que lo hacía conscientemente. Vinimos de gran a caballo con el tempranillo y al final más o menos lo conseguimos. También Ana lo que hizo un poco fue el curro de abrir la senda, ¿sabes? Pero creo que en eso también fue pionera, ¿no? Y que en parte gracias a ella hemos tenido ya un caminito un poco por donde ir. Ana sería un poco la tipa de la poesía, ¿no? La que habla de estas cosas más profundas, más filosóficas, ha tocado otro tipo de temas. Gata Katana es la guerra. De mis papeles, cuánto está el gramo, cuánto, cuánto está el gramo De eso que tengo el que nadie mantiene, de eso que tengo el que nadie mantiene ¿Dónde irán? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde irán? ¡Ah! Delguien ¡Ah!